Ah, la escena eliminada, no sé si alguien hizo un fanimation de esto, de cómo sería la pelea entre Spider-Man de Tobey Maguire y el Duende Verde, que esa escena fue eliminada, el de Tobey Maguire se iba a enfrentar a este, pero no pasó. Oh, pues sería muy épico, eh. Ah, bueno, está ok. ¿En serio tienes un gato? Sí. ¿Puedo ir a tu casa a verlo? Pero claro. Oye, ¿y en dónde está el gato? ¿El tío de Agni? ¿Eh? Oye, ¿y en dónde está el gato? Peter va a perder su virginidad, wey. Da igual, no tiene nada de malo que habita de amarro, tanto en live action y todo eso. Oye, ¿y en dónde está el gato? Ya. Ah, fanduso. Debía de saber que ese vejestorio de O'Hara traería problemas. Mmm... Porque con él siempre es canonesto, línea temporal aquello, me hierve la sangre. Bien. Hay muchos mundos afuera con locos en el poder. Tenemos que pelear la buena lucha. ¡Yeah! Hablando de esto, he escuchado que odias a los fascistas tanto como yo. Ven y golpea a un Asia alguna vez. ¿Quieres? ¿Ah? Sinceramente, me preocupaba que fueras un pobre viejo aburrido. Pero hey, ¿me caes bien? Gracias. En la secuela están en el mismo equipo, eh. Estaría bueno ver cómo interactúan los dos. Vos son igual de antifascistas, no sé. No. No.